Bien, entonces antes de contarles un poco cuál es la propuesta para dialogar hoy, contarles que bueno, que esto de la pandemia nos ha causado grandes problemas a todos, mundialmente, de verdad, todo el globo está complicado económicamente, financieramente, sanitariamente y sobre todo en lo que hace a la educación, por eso se me ocurría que esta es una crisis educativa en términos de la tecnología, porque hay muchas personas que primero que no tienen acceso a materiales de informática y segundo, es que en líneas generales no todo el cuerpo docente está capacitado para realizar tanta tarea. Pero bien, contarles que como sociedad civil estamos todos asustados, todos en casa, todos en cuarentena y que mientras tanto vamos escuchando a la sociedad civil, ¿no? A la sociedad política, perdón, que no se habla de guerra, que no se habla de enemigo, que no se habla de un enemigo invisible, que... un enemigo invisible cuya arma somos nosotros mismos, ¿verdad? Y con lo cual no podemos acercarnos, no nos podemos estar en un aula, por ejemplo, no podemos estar en grupos, ¿sí? Bien, a la sociedad política entonces le gusta hablar de enemigo, porque sienten que están librando una batalla, pero esto no es una guerra, no como las que conocemos, por lo menos. Ni siquiera sabemos si es una guerra, aunque sí sabemos que mueren personas. También se sabe que en los países asiáticos la batalla contra la pandemia se está llevando a cabo principalmente a partir de controlar a la ciudadanía mediante instrumentos digitales, ¿verdad? Celulares, cámaras, drones, y mediante ello tratan de controlar el virus, pero sin embargo al mismo tiempo están controlando de algún modo a la población. Es decir, no estoy pensando en que eso sea benéfico, que el control sea benéfico. Lo que estoy pensando es en cómo pensamos la importancia de la tecnología digital para algunas actividades ciudadanas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento estamos siguiendo nuestra línea de trabajo desde casa, y hay también otras tareas que se pueden llevar a cabo de manera virtual. Pero hay muchas personas que no tienen acceso, ¿no? Bien. Sobre todo en temas educativos, que es al que quería llegar, estamos trabajando de manera virtual. Tuvimos que reconstruir los programas presenciales para trasladarlos al formato virtual, cosa que, aunque uno tenga una capacitación, resulta una tarea compleja, justamente porque el programa está pensado para la presencialidad y no para la virtualidad, ¿verdad? Bien, entonces, en este marco lo que les propongo es entonces dialogar sobre el problema de la educación a distancia, esta educación a distancia de emergencia que tenemos actualmente, ¿verdad? De esto que nos cayó así, como muy violentamente. Fue un cambio muy brusco que tuvimos que soportar y que tuvimos que encarar de algún modo, porque de otro modo hubiese quedado mucha gente sin sus clases, ¿verdad? Sin sus horas de clase, básicamente. Con lo cual me parece que es necesario dialogar sobre esta ruptura que estamos teniendo entre el aula presencial y el aula a distancia. En ese sentido pienso que es una emergencia también, y una emergencia que podría llamarse pandémica también, si ustedes quieren, entre comillas. Porque es mundial, porque la tiene todo el mundo. También quería repensar, junto con ustedes, la organización del aula desde la virtualización de las clases presenciales. Justo lo que les decía antes, ¿verdad? Hay algo así como en la virtualidad, tareas para las que uno ya está acostumbrado porque ya las viene haciendo. Pero los problemas surgen en el momento de pensar cómo virtualizar las clases presenciales. Con lo cual eso quería que repensáramos entre todos. Y por último, dado que estamos hablando de un aula, que estamos hablando de una transformación del aula, hablar también sobre el concepto de aula y sobre el concepto de cuerpo. Si ya podemos pasar la filmina, José. Bien, yo no estoy capacitada para hablar de temas que tengan que ver con las tecnologías digitales, ni nada que se le parezca. Pero sí tengo un sintético recorrido en torno a los interrogantes educativos primordiales, ¿verdad? ¿A quién enseñar? Una pregunta que se han hecho desde que comenzaron las motivaciones para trasladar o transferir a otras personas una serie de conocimientos que estaban a su alrededor. Entonces, ¿a quién enseñar? ¿A los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores? ¿A quién? ¿Quiénes son las personas destinatarias de esa enseñanza? Esto me parece que no cambia, ni en la virtualidad, ni en la presencialidad. ¿Quién enseña? Me parece que es una pregunta que tampoco cambia, porque se supone que cada una de las personas que vamos al aula, sea presencial o sea virtual, estamos, entre comillas, capacitados o formados, si ustedes quieren, para realizar ese trabajo, ¿sí? Con lo cual tampoco está en discusión quién va a enseñar en un aula virtual. ¿Qué enseñar? Bien, ustedes saben que esto tiene que ver con los contenidos. Es claro que hay un recorte sobre esos contenidos, que aunque se dice que en docencia universitaria tenemos libertad de cátedra, todos sabemos que esa libertad de cátedra no es tal, porque siempre hay un grupo colegiado de personas que está, de algún modo, controlando eso que vamos a enseñar desde el programa, por lo menos, ¿no? Y en los niveles educativos previos, este control o esta imposición, si se quiere, es mucho más exhaustiva, porque incluso suelen mencionar cómo se debe enseñar. Y ahora voy a la última pregunta, ¿sí? Este cómo enseñar, si bien es cierto que, otra vez que estamos formados para la tarea de enseñar, este cómo enseñar no resulta tan sencillo entre lo que es la presencialidad y la virtualidad. Es decir, uno puede tener el poder de enseñar dispuesto, ¿no? Esa capacidad de poder enseñar, uno la tiene siempre dispuesta. Pero no es lo mismo ese poder de enseñar para quienes estamos acostumbrados al aula presencial, que ese poder de enseñar en un aula virtual. Entonces, da la sensación de que ni a quién enseñar, ni quién enseña, ni tampoco qué enseñar, sería problemático para modificar un aula presencial y transformarla en un aula virtual. Ahora, el cómo enseñar, probablemente sí nos resulte complejo a la hora de abordar tareas en una clase virtual. Y me voy a quedar un poquito antes de cambiar a la filmina en esto del qué enseñar, porque estuve escuchando hace un par de días a un gran filósofo argentino decir que con la revolución de la tecnología es como que los contenidos no importan, porque los contenidos están en la web. Y no comparto esa idea, porque si los contenidos no importan, entonces, ¿para qué preocuparnos sobre qué enseñar, sobre quién enseña y sobre qué cosas enseñar y cómo enseñarlas? Los contenidos son imprescindibles a la hora de pensar una clase, a la hora de pensar un trayecto formativo, a la hora de pensar en cómo hacer el recorte sobre esos conocimientos. Es probable que este filósofo haya estado descontextualizado y que haya querido decir otra cosa. Pero me parece que la web, que Internet, tiene infinidad de información, pero esa información que circula en Internet no siempre es conocimiento. Y uno tiene que tener un recorte sobre cuáles son, entonces, esos contenidos temáticos que va a enseñar. Entonces, ¿qué enseñar? Es probable. Puede llegar a tener complejidades a la hora de pensar una clase presencial, porque uno necesita buscar el modo de recortar la menor cantidad de contenidos posibles. Pero eso no me parece tan grave. Me parece que uno puede ir estructurando la clase de una manera en que la pueda transformar. Con mucho trabajo, es cierto. Pero la clase creo que se puede transformar. Pasamos, José, por favor, a la otra firmina. Bien. Entonces, pensando en estas preguntas que me hacía antes, en esas viejas preguntas que hacen al campo educativo, me pareció oportuno recordar qué es un aula. Obviamente que todos y todas y todos sabemos qué es un aula. Pero me parece que no es lo mismo poner en discusión qué cosa es el aula. Y se me ocurrió buscar entonces lo que dice la Real Academia Española, que como ustedes saben, es la institución que rige nuestro lenguaje. La institución que rige nuestro lenguaje castellano. Debería llamarse Real Academia Castellana. Se me ocurre. Pero bien, ¿qué dice la Real Academia Española? Dice que un aula es una sala donde se imparten clases. Una sala donde se imparten clases. Con lo cual, la Real Academia Castellana nos está diciendo que un aula es un lugar, un espacio que existe, un espacio construido, una arquitectura, tiene una arquitectura, tiene paredes, tiene ventanas, porque es un lugar físico en el que se imparten clases. Desde ese punto de vista, la Real Academia Castellana estaría obviando que existen aulas que no necesariamente necesitan un espacio físico. Bien, entonces, para la Real Academia Española, un aula es una sala donde se imparten clases. También me gusta esta cosa de buscar la etimología de las palabras. Y, bueno, aula viene del latín aula, por supuesto. Aula para los latinos era algo así como un espacio o una antesala, por llamarlo de algún modo, ubicado en el jardín, en el que se iban reuniendo las personas que llegaban a las reuniones. Primero se reunían en el aula para luego pasar a la sala de reuniones. Con lo cual era un lugar de diálogo también para los latinos que ubicaban en sus jardines o incluso en los palacios había un aula, un espacio físico otra vez para las reuniones. Ahora bien, aula, la palabra aula deriva a su vez del griego aulé. Y, curiosamente, en griego, aula no tiene la misma acepción que tiene en latín. Porque aula significa algo así como estar, como paisaje, como jardín, si ustedes quieren, o algo por el estilo. Es como una estoa, algo más al aire libre, si se quiere. Ya no estarían pensando en algo, en una construcción, sino que estarían pensando más bien en algo al aire libre. Entonces, de una sala donde se imparten clases nos fuimos en el tiempo a un espacio habilitado para reuniones antes de pasar a la efectiva sala de reuniones. Y de ahí nos fuimos más atrás y pensamos entonces en esto que tiene que ver con el estar, con el aulé griego. No sé si se pronuncia así, los filósofos ahí que conocen mucho de griego me recriminarán después. Bien. Volvamos a nuestra época, volvamos al siglo XXI. ¿Qué es un aula para nosotros? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un aula? Y nosotros pensamos desde el punto de vista de los latinos, nosotros pensamos desde el punto de vista de que un aula es algo así como múltiples espacios físicos que existen en una construcción que llamamos institución educativa. Ahora bien, cada aula tiene sus ventanas, sus puertas, sus pizarras, sus bancos, sus mapas en algunos casos, sus cuadernos, sus libros, un aula tiene múltiples, un aula física, tiene múltiples elementos que están a la mano de las personas que van a utilizar ese espacio para dar clases. Ahora bien, ¿es necesaria todo este equipamiento para dar clases? ¿hay otros espacios vitales donde se enseña y se aprende? Y voy jugando con las preguntas, ¿verdad? Porque sí es cierto que hay múltiples espacios vitales donde se enseñan muchísimas cosas y donde se aprenden muchísimas cosas. Pero atados a lo institucional, uno siempre tiende a pensar que un aula es ese espacio en el que se imparten clases en una institución, ¿sí? En un lugar que llamamos institución educativa, llamémosle academia, universidad, secundario, en nivel inicial, siempre tenemos ese espacio dedicado al aula, ¿sí? Pero la pregunta es esta, ¿sí es necesario entonces todo ese equipamiento? Me voy a quedar un poquito en el otro, José. ahí, porque estoy pensando, como estábamos jugando con las palabras en latín y en griego, estaba pensando en cómo pensaron esta situación de enseñanza y aprendizaje los griegos clásicos, ¿verdad? No sé, se me ocurre pensar en principio, todo el mundo sabe, uno de los más grandes filósofos griegos clásicos, Platón, suponemos nosotros sabemos que Platón daba clases o que se reunía, que dialogaba con sus discípulos en el jardín de Academo, ¿no? De nombre del que deriva Academia, ¿verdad? y entonces no sería necesario ese espacio físico rodeado de paredes y de instrumentos o de equipamiento para poder enseñar y aprender. Otros, ahí existen otros autores que dieron clases en jardines, el propio Picuro o Zenón, digo, la ULÉ, de algún modo, si ustedes quieren, era algo mucho más natural, más del diálogo espontáneo, de la curiosidad espontánea que no estaba en las cuatro paredes del aula que conocemos hoy, ¿sí? Entonces es cierto, a lo largo de la historia ha habido múltiples espacios vitales donde se enseñaba y se aprendía y en la actualidad también tenemos otros espacios en los que se imparten clases que no necesariamente son una sala. Ahora sí, José. Bien, nada, jugar un poco con la palabra aula y ahora me parece que tendríamos que pensar en esto, ¿no? ¿Qué cambia y qué no cambia entre un aula presencial y una a distancia? En principio un aula está siempre integrada por personas, personas que entre ellas enseñan y entre ellas aprenden aunque institucionalmente hay una serie de roles que se otorgan a quien se supone enseña y a quien se supone aprender, ¿sí? En un aula también hay estas personas que les decía antes, ¿no? Con roles específicos. En un aula tanto virtual como presencial necesitamos diseñar una guía, ¿no? Pensar en una guía eso que solemos nosotros llamar programa de clase, ¿no? O esa guía para dar la clase, ¿sí? Esto facilita la comprensión de los contenidos tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? Los contenidos temáticos de algún modo si no tenemos una guía, un recurso, incluso ahora en este momento estoy con el PowerPoint como para continuar con una guía que me permita dialogar con ustedes. entonces en un aula presencial o en un aula virtual necesitamos también diseñar ese guía de ese recurso que puede ser escrito, elaborado con un audio o también con una grabación como una nota al pie como estuve haciendo estos días para las clases presenciales. ¿Qué cosa tampoco cambia la bibliografía que es imprescindible en ambos tipos de aulas? ¿Sí? En el aula presencial y en el aula virtual. Sabemos que cada curso necesita una serie de requisitos para poder acreditarlo y traigo esto a colación no porque me interese el tema de la evaluación sino porque se ha dado un debate bien agitado en estos días sobre todo entre docentes de nivel primario y secundario que están preocupados cómo van a evaluar los aprendizajes. ¿Verdad? Entonces me parece que esta falta o esta ausencia de capacitación en torno a pensar no solamente las cuestiones de un aula virtual sino todo eso que tiene que ver con cómo organizar un proceso de evaluación me parece que son complejidades que saltan a la vista justamente o gracias a esta necesidad de transformar el aula presencial en un aula virtual. Y entonces hay múltiples cosas que no cambian entre un aula y otra. Pasamos José. ¿Qué sería no la otra? ¿Qué sería entonces lo que cambia en un aula virtual? ¿Sí? Hay algunas cosas que sí cambian en un aula virtual. ¿Sí? Aunque cada aula tiene su propia escenografía ¿Sí? En en el aula virtual esa escenografía va a cambiar. Digo nosotros sabemos que en el aula presencial uno bueno sabe que va a ese lugar preparado para dar clases ¿No? Esa sala para dar clases y también sabe que se prepara de algún modo se pone alguna vestimenta adecuada digo hay ahí como una selección como si fuera un teatro ¿Verdad? Hay hay una escenografía básica hay una vestimenta adecuada y hay una serie de instrumentos útiles a nuestro alrededor. Eso no cambia en un aula virtual porque también es necesario que 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 pensemos en en cómo vamos a a trabajar en en esos escenarios específicos. Cada uno va a tener su escenario es cierto va a haber diversidad de escenarios pero sin embargo el escenario de algún modo puede llegar a pensarse como un escritorio como una mesa como tener la computadora como y múltiples útiles que nos van a hacer trabajar en un aula virtual. Ahora bien cambia la escenografía pero hay otro tipo de elementos que no cambian. Bueno en el trabajo escrito hay ahí hago una alusión al tema de la atención en términos de María Zambrano que me parece que ahora no me iba a dar el tiempo para dialogarlo pero les voy a pasar el el artículo. Bien entonces la escenografía cambia en un aula virtual y un aula presencial porque en el aula virtual justamente esto que le estaba diciendo antes no hay una lectura que fuera diseñada para mejorar la atención tal como les enseñó la pedagogía tradicional. Acá es donde los equipos docentes entonces en esta necesidad de transformación que tenemos necesitamos transformar el modo de mirar nuestra praxis educativa en términos no solamente de que ya los movimientos van a ser distintos o que ya los movimientos no van a ser tan necesarios o que el despliegue de la clase ya no va a ser la misma. En ese sentido nuestra praxis educativa tiene no solamente que ver con esta cuestión de reflexionar sobre nuestra tarea cotidiana sino también reflexionar sobre cómo le ponemos el cuerpo porque como docentes le ponemos mucho el cuerpo a esa clase y en ese sentido me parece que entre un aula y otra ese ponerle el cuerpo cambia. en ese sentido como hay mucho para decir sobre esto solamente quiero tirar el diálogo o iniciar e incitar el diálogo e injonear el diálogo en ese sentido como docentes le ponemos el cuerpo me gustaría dialogar sobre el cuerpo ahora sí José bien la clase a distancia y el cuerpo el título probablemente no tenga mucho que ver sino que sea algo así como un recorrido para poder reflexionar nuevamente recurrí a la Real Academia Castellana y lo que encontré es que hay tres acepciones sobre lo que sobre el significado o la definición de cuerpo tomé algunos que me parecía que valían para esta ocasión la RAE dice que el cuerpo es aquello que tiene extensión limitada perceptible por los sentidos es decir podríamos pensar que la RAE está pensando en términos cartesianos y que nos dice que el cuerpo es esa red extensa que se percibe por los sentidos del olfato de la vista del oído cuerpo entonces para la RAE es algo que tiene extensión limitada ahora bien en una segunda acepción la RAE dice que el cuerpo es un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo y sí también es como que está despojando al cuerpo de todo lo otro que nuestro cuerpo tiene y lo deja así como a la deriva de ser un cacho de carne unos conjuntos de sistemas orgánicos que nos constituyen como ser vivo y que también obviamente a cualquier otro animal pero bueno vayamos a otra de las acepciones y como ven ya me pasé bastante hay otras en el medio porque esta es la número 14 la RAE dice que un cuerpo es un conjunto de personas que forman un pueblo una república una comunidad o una asociación conjunto de personas que forman un pueblo una república una comunidad o una asociación es como que nos estamos acercando un poco más a este concepto de cuerpo comunitario que tenemos como como profesionales del campo educativo ¿verdad? tenemos esta impronta comunitaria o de conjunto de personas no solo al interior del aula sino también al interior de la institución educativa y la la otra acepción que elegí fue la número 16 que dice que cuerpo es un conjunto de personas que desempeñan una misma profesión y de algún modo también nos estamos acercando a nuestra tarea profesional ¿sí? entonces de 23 acepciones elegí elegí las dos primeras porque me parece que de algún modo se acerca muchísimo a esa concepción cartesiana que de algún modo pone el cuerpo como algo que no nos resulta útil aunque como personas como seres humanos ponemos el cuerpo todo el tiempo y sobre todo creo en nuestra tarea como docentes y el resto las elegí porque me parece que se acercan mucho a cómo pensamos nosotros el cuerpo del aula ¿verdad? nuestro cuerpo y nuestro cuerpo comunitario al interior del aula y la institución educativa bien en términos etimológicos cuerpo es corpus y bueno hoy decimos que corpus lo diferenciamos de cuerpo y decimos que es un conjunto de textos o datos o una recopilación de cosas y de algún modo se acerca a un conjunto por eso me pareció oportuno recordar que en la actualidad esta noción de corpus aunque la separamos de esta idea de cuerpo está vinculada a un conjunto de cosas ¿verdad? Pasemos José bien ¿qué dicen algunos autores y autoras sobre el cuerpo? Para Cushen un cuerpo se delimita por la posibilidad de discriminar un quantum una constante de materia y energía organizada para tener una figura ocupar un lugar en el espacio y originar un movimiento y claro Cushen un profesional de la educación un filósofo dedicado al problema educativo tiene más en claro que un cuerpo no es solamente un cacho de carne sino que un cuerpo es mucho más que eso ¿verdad? que un cuerpo no es solamente un conjunto de órganos que nos hacen que nos constituyen como ser vivo y ocupa un lugar en el espacio obviamente y origina una serie de movimientos ¿sí? movimientos que todo el tiempo que permanentemente realizamos traje a Cushen que tal vez lo vieran como un poco descolocado pero Cushen está tratando de dialogar en torno al cuerpo y la cultura con lo cual piensa la cultura como eso que de algún modo performatea esos cuerpos ¿sí? que tienen una figura y que se mueven y que están en el espacio me parecía interesante lo que define Cushen como cuerpo Foucault no podía faltar obviamente aunque piensa el cuerpo desde como una palabra polisémica uno tiende a pensar que lo más conocido lo más difundido de la obra de Foucault es cuando Foucault estudia los cuerpos a partir de las transformaciones de los castigos de las cárceles de las instituciones psiquiátricas y a partir de ello habla de una tecnología política del cuerpo donde pudiera leerse una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto de algún modo para Foucault me parece que que vale en estos tiempos en los que prima la biopolítica para Foucault esa esa cuestión del cuerpo el cuerpo manejado el cuerpo disciplinado de algún modo ese cuerpo al que se le aplica una política precisa una política disciplinaria si se quiere y que y que de algún modo piensa pensarse no tanto para morir sino más bien para la reproducción me parecía interesante traerlo porque si nos encierran en nuestras casas se me ocurre pensarlo así muy muy bruscamente muy cotidianamente que este encierro de nuestras casas tiene que ver más que nunca con la biopolítica de cuidar de cuidar esos cuerpos para que de algún modo estén sanos para poder ser insertados en en una actividad productiva posterior me parecía oportuno entonces traer a Foucault y pensándole el cuerpo y como me gusta esto de ir a en el tiempo de dialogar con los autores de que para Platón el cuerpo ese cuerpo que se corrompe que se transforma que que siente que padece que sufre impide que el alma si ustedes quieren se desarrolle en términos adecuados con lo cual el cuerpo para Platón es algo así como la cárcel del alma la cárcel del alma que que no deja en libertad a esa alma para que pueda transmutarse de algún modo o o o volar en torno a a a los conocimientos a lo inteligible al al contemplar a a a a lo que no cambia a a lo esencial si a leídos de algún modo si pensando al alma como a leídos el cuerpo sería entonces para Platón la cárcel del alma en cambio Aristóteles como ustedes saben siempre contradiciendo a su maestro no piensa lo mismo el cuerpo para Aristóteles un alma no puede vivir sin un cuerpo y a la vez ese cuerpo no puede vivir sin sin el alma porque porque en en el cuerpo está la la potencia la potencia y el acto pero sin embargo el alma como ustedes saben es la que está interconectada con ese cuerpo y de algún modo obviamente no son palabras de Aristóteles pero de algún modo hace ser a ese cuerpo es decir alma y cuerpo para Aristóteles se implican mutuamente hay otra porque yo no la alcanzo a ver bien otra parte bueno nada ir a Descartes y ustedes saben que para Descartes lo que prima es la razón con lo cual lo que va a primar es el alma ¿sí? el cuerpo no importa porque puedo no tener cuerpo puedo no tener cabeza puedo no tener brazos pero sin embargo existo porque pienso ¿sí? o soy porque pienso y si estoy pensando lo soy va a decir Descartes entonces el cuerpo es lo de menos la red extensa no me importa me importa el alma porque el alma es de algún modo aquella destinataria de las ideas innatas que me va a permitir que nos va a permitir el uso de la razón ¿sí? Curioso esta esta dicotomía cartesiana entre entre alma y cuerpo esta este dualismo de Descartes en torno a pensar el alma por un lado y el cuerpo por el otro curioso que en una época casi contemporánea o contemporánea surgiera la palabra de Spinoza ¿no? Baruch Spinoza que nos va que se asombró ¿sí? por el poder de los cuerpos por lo que pueden hacer y sentir los cuerpos y entonces en esta idea monista contraria al dualismo de Descartes Spinoza nos va a decir que un alma no puede vivir sin un cuerpo tal vez más cercano a lo que nos decía Aristóteles un alma no puede vivir sin un cuerpo y un cuerpo no puede vivir sin un alma ese monismo me parece que está mucho más de acuerdo con lo que nosotros pensamos actualmente sobre nuestros cuerpos ¿verdad? y finalmente Dussel que me pareció interesante esto que señala Dussel que recuperando la antropología hebrea elabora una dice que que los hebreos tienen una dialéctica original entre la carne y el espíritu que les permite mantener inalterable aunque en evolución el sentido de la unidad de la existencia humana fíjense anteriormente o bien es cierto son filosofías distintas pero como en otras en otras ideas entre otras ideas surge esto de no distinguir el cuerpo del alma pasamos José ahora me pregunto si tanto poder político tuvo el cartesianismo como para pensar que lo importante es la razón y que el cuerpo no tiene sentido bien el cuerpo de algún modo muere para la empresa moderna moderna mecanicista coronada en parte por las meditaciones cartesianas pero sin embargo no muere cualquier cuerpo para el mundo moderno mueren algunos cuerpos hay algunos cuerpos que son los que a los que se le aplicaría de algún modo esa vía biopolítica de la muerte pensando en cómo recuperar esta idea de por qué los cuerpos eran importantes pero no desde un recurso discursivo sino desde un recurso más productivo preferí traerles algo que dice Silvia Federici que bueno ocupada en dialogar sobre el cuerpo el cuerpo todos los cuerpos las mujeres y la acumulación originaria dice que realizar una lectura de la transición desde el punto de vista de la lucha antifeudal de la edad media nos ayuda también a reconstruir las dinámicas sociales que subyacían en el fondo de los cercamientos ingleses y de la conquista de América nos ayudan sobre todo a desterrar algunas de las razones por las que en los siglos XVI y XVII ocurrió el exterminio de brujas es decir lo que dice Federici es que esta política de cuidado del cuerpo era necesaria porque había habido ahí como unas rebeliones en tras la epidemia de la peste negra por eso me parecía importante traerlo tras la epidemia de la peste negra claro hubo muchos señores feudales que que dejaron de existir que murieron y entonces los campesinos los siervos de la gleba se dieron cuenta que si no había alguien que los obligara podrían llegar a tomar esos terrenos y cultivarlos para 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 propio beneficio y no tener que dar cuentas a un señor entonces todas esas rebeliones esto lo cuenta Federici ¿no? todas esas rebeliones que se fueron dando en ese momento implicó la necesidad de pensar en en un discurso específico ¿sí? sobre los cuerpos primero para doblegarlos y segundo para disciplinarlos de algún modo para construir en 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 esa biopolítica ahora sí para para cuidar esos cuerpos y se transformen en en cuerpos productivos necesitaba se necesitaba una política fuerte ¿sí? una política que de algún modo pensara que la razón era lo más importante pero que sin embargo se cuidara el cuerpo indirectamente a partir de la imposición de la disciplina digo tenemos por un lado una biopolítica posterior a una pandemia si se quiere europea que fue la peste negra y por el otro lado una una pandemia nuestra pandemia que de algún modo está tratando de cuidar nuestras vidas ¿será que trata de cuidar nuestras vidas para que estemos sanos para para ser productivos y productivas para cuando termine la pandemia? es una pregunta que les dejo bien pasamos a la otra José bien y María Zambrano piensa el aula y la dejé para los autores porque no la quería dejarme echada entre medio de las cuestiones del aula María Zambrano imagina el aula como un espejo que refleja lo que se está haciendo ante las miradas de otras personas es que todo espacio en el que se está haciendo algo ante la mirada de alguien es un espejo estas palabras maravillosas de Zambrano me parece que hacen ser a un aula de cualquier tipo digo porque uno sabe que está siendo mirado en todo espacio en el que estamos haciendo algo y nos sentimos mirados podemos pensar en un espejo en términos de que en un aula virtual no creo que cambie esta cuestión no solo de ponerle el cuerpo sino de pensar que del otro lado hay un espejo y que de algún modo está recolectando esas charlas esos diálogos esos contenidos temáticos que estamos tratando de hacer circular al interior del aula bien entonces como un espejo interactivo entonces siempre va a ser necesaria la atención voluntaria la atención voluntaria tanto de quien está ocupando el rol docente como de quien está ocupando el rol de estudiante pero que es la tensión dice Zambrano y la tensión es un rayo de luz que va de un lado a otro según el estímulo que la llama hay un estímulo que llama la atención cuál es el estímulo que llama la atención y que hace que esa cosa brille para que atraiga aún más la atención para que deje de ser opaco perdón bien ese estímulo tiene que ver con nosotros con nuestro cuerpo con ponerle el cuerpo tanto a un aula virtual como a un aula presencial pasemos José ya estamos ya estamos terminando bien estamos terminando el telón entonces las preguntas iniciales quién a quién enseñar quién enseña a qué enseñar y cómo hacerlo no cambian entre un aula y otra es cierto que necesitamos modificar nuestras formas de trabajar y que eso nos lleva mucho tiempo entonces acá uno podría hacer una nota al pie que habrá que insistir en que nuestras dedicaciones laborales se extiendan en tiempo de trabajo junto con las retribuciones monetarias correspondientes obviamente digo por si hay algún gremialista escuchando vale uno con esta ansia con este deseo con este poder de enseñar pone siempre el cuerpo en cualquier tipo de aula que un aula pensada para presencial nos da mucho más trabajo y que necesitamos poner muchas más horas de nuestro tiempo eso es indiscutible entonces necesitaríamos que nos extiendan el tiempo de trabajo y junto con eso las retribuciones monetarias bien entonces necesitamos creo que como cuerpo docente como cuerpo profesional de la educación necesitamos reaprender y repensar la clase desde sus elementos constitutivos que creo que lo más importante ahí es el aula y los cuerpos pasamos José bien y esto llegó a su fin y no quería irme sin antes contarle una parábola que leí en un texto de Zambrano y dejarle algo así como unas inquietudes concubres ¿sí? dice Zambrano que hay una parábola árabe que cuenta que que un emperador quiso decorar un salón en ese pensó que para decorar ese gran salón y que tenía que ser un salón fantástico porque iban a visitarlo muchas personas necesitaba llamar a equipos de de profesionales para que decoraran esas paredes y se le ocurrió se le ocurrió que llamar a dos equipos de pintores no a uno solo entonces llamó a unos chinos y a unos griegos pero no quería que se comunicaran entre ellos para lo cual entre las paredes que había que decorar puse un lienzo a la mitad de esas paredes cuando se terminó la obra decide primero ver qué pasó con la con la obra realizada por el equipo chino entonces vio que habían pintado unas hermosas figuras bellísimas con muchos colores y que hacían ver a esa parte del salón bellísima bien felicitaciones todo lo que tiene que ver con pensar en en esta en esta pared que había quedado impecable decide correr el lienzo que dividía las paredes cuando corre el lienzo los de Bizancio habían los griegos de Bizancio habían dejado la pared en blanco la habían rasqueteado la habían pulido y la habían pintado del más blanco color que pudiera pensarse era una pared impoluta podría decirse de tan blanca que era tan blanca pero tan blanca era la pared que hacía que la pared china se reflejara en ella y que de algún modo fuera una bellísima pared y que no se supiera o que no se pudiera decir cuál de las paredes era la más bella porque en ambas había un reflejo especial digo a mí me parece que esta parábola es interesante porque nos brinda la posibilidad de pensar dos elementos dos elementos uno si ustedes quieren que es el aula como la conocemos esa esa aula que está cargada de equipamiento para buscar que la atención sea más precisa pero que no tiene tanta diferencia con un aula con un aula virtual que puede ser también un espejo entre quienes participan de ese espacio educativo entonces pensando en esta anécdota y para para esto que nos ocupa pregunto ¿será que hay un modo de estar en el aula y un modo de ser en el aula? Pregunta para la que no tengo respuesta que la dejo para la reflexión ¿será que la pared griega fagocitó a la obra china o la pintura china fagocitó a la pared griega? Y para seguir hablando con o pensando con conceptos de Rodolfo Cush ¿cuál de las paredes posee la seminalidad de la obra? ¿sí? seminalidad en el sentido originario ¿no? de lo más puro ¿sí? ¿la blanca o la china? ¿cuál de las dos paredes es lo más seminal? ¿cuál de las paredes identifica identificaría un estar? ¿sí? El aula como salón donde se imparten clases identifica entonces un estar ¿sí? ¿un estar siendo o un ser? ¿sí? un ser alguien un ser un aula ¿no? ¿qué tipo de geocultura alienta o anima el cuerpo en un aula virtual? ¿sí? si pensamos que digo en una de las aulas hay una hay una persona que vive en China en estos momentos en una de las aulas en las que en las que tengo a mi cargo hay una persona que vive en China hay personas que viven en distintos lugares de la Argentina hay personas que viven bien diseminadas en Uruguay en Chile digo un aula virtual me parece que puede llegar a muchas más personas ¿sí? entonces ¿cuál sería la geocultura que alientaría geocultura en el sentido de de tierra que pisamos del lugar que ocupamos ¿no? en el aula virtual ¿cuál sería esa geocultura? bien les agradezco mucho la atención y espero dialogar ¿sí? gracias gracias